vale espera 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 no 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 ya se puso en modo ventana esta huevada bueno hay que esperar un rato entonces quita el chat voy a cortar con mi pasado pero bueno porque le pusieron la botan este esta madre y esto ya me cagaron todo aquí uy que suena ah no es el ventilador y que fue no lo harás aprendí todo lo que sé de la gente del pasado puede seguir progresando gracias al equipo 7 y a mis amigos eso me hizo lo que soy ahora no te dejaré cortar con eso entonces ahora sabes lo que debes hacer se viene lo que nunca pusieron de anime sexo no jutsu uy que paso no mames los agarrotando a un huevon ya cagaron aunque muy fuertes una calamidad cayo sobre el rio del tiempo ah un incidente que afecta el curso de la historia lo cual significa la eliminación de la historia no mames esto es un mortal yo lo vi un mortal un ninja sin historia no es un mundo ninja eeeh yo voy a ser este un mundo ninja sin historia carece de humanidad yo voy a ser naruto pero con papá puedo ser recupieron a xenoverse es lo mismo no me digas vamos a ver quiero ver quiero espero grandes cosas de naruto por de hecho es naruto y hay tambien boruto asi que vamos a ver si en que momento sale boruto asi como sale la escena asi como kratos no tiene que mostrarme como se hace la como hacen a boruto pues no asi como en los godos war hay una escena que te explica hoy el libro de la trascendencia que escribiste ya se ha olvidado y su paradero es desconocido la historia debe volver a la vida para lograrlo requerimos de unos cimientos sobre los cuales se pueda volver a trazar su camino por lo tanto debemos tejer esos cimientos juntos debemos poner los versos de este libro olvidado de nuevo en papel este era el sabio de los seis caminos si no me equivoco agoromo como se llamaba ya me olvide comencemos mano yo me di primero boruto y naruto aun me falta como te vas a ver boruto como te vas a ver boruto si capitulo 1 para para quiero este pero puedo regresar si 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 porque quiero ponerle un modo completo weon odio verlos fuera broma boruto es horrendo osea si te has visto boruto y te gusta ves mira el naruto mamame pero miratelo hasta la saga de pain no mas realmente despues medio que bueno vale si boruto boruto bajito la mente la mente usa para recuperar tu chakra vale comenzamos entonces capitulo numero 1 uzumaki episodio principal secundario la restauracion de episodios de un capitulo aumentara conforme comprate los episodios principales vale me vale verga capitulo numero 1 somos naruto uzumaki pero en la tierra de fuego se halla la ley escondida entre la hoja en cierta vocacion el nuevo icuola lanzo un ataque que infligio cuantiosos daños y cobro muchisimas vidas sin embargo los supervivientes restauraron la aldea y eso dio paso a una epoca de paz jajajajajajajajaja entre los habitantes de la aldea esta naruto uzumaki un niño cuya meta principal era convertirse en hokage un jefe de la aldea mientras pasaba sus dias haciendo travesuras en la aldea ninja creo Oh, y la escena del, 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 ¿cómo se llama esto? Del, del, ¿cómo se llama eso? Del columbio, ahí está Sale hasta acá, wey, puto, no pude leer Sin embargo, había pocas personas que sí lo entendían Un par de personas, era Iruka Umino Eh, Iruka Sensei Un maestro que, por la verdad Ya aceptado como ninja Naruto emprendió con mucha energía su propio camino Vale, me está que me resume en el capítulo número uno Básicamente Naruto Uzumaki Ok Amigo, y, y, y las peleas Vale, ese era el capítulo uno Y la, y la mecha, weyón Ah, vale, acá vienen las peleas, creo De aquí en adelante La historia se escribirá de nuevo Así que debemos darle un papel central Las circunstancias de su nacimiento Fueron crueles Hasta el juego tiene relleno En la tierra del fuego El ser conocido como el espíritu del zorro de nueve colas Descendió sobre la aldea escondida entre las hojas Y comenzó una masacre Para, pero eso lo acabo de leer yo, ¿no? Para eso lo leías tú, weyón, qué mierda Ah, no ¡Ay, ay, ay! ¡Ban! Bebito que dato, ¡Ban! ¡Más feo ese concha suma! Encerrado Dentro de él como un bebé Naruto soportó la persecución de los aldeanos Y aún así, prosperó Uy, echa Naruto lloraba Pi, pi, pi No spoileen, dice Oye, para los que no vieron No spoileen Y Naruto se convirtió en un joven con sueños De convertirse en Hokage algún día Con su optimismo inquebrantable Pronto se encontró rodeado de amigos cercanos ¿Qué quieres hoy, reconcha en la rep... Entre ellos estaba un joven llamado Sasuke Uchiha No, pero capaz la cambiamos ahora Una joven dama Que admiraba a Sasuke Joven dama A la mierda Una joven dama, señorita Estos dos shinobi Fueron asignados al equipo 7 Junto a Naruto Después de su graduación De la academia ninja Emprendiendo innumerables misiones juntos Se volvieron muy cercanos Aquí van a peleas Aquí no sale Madara Amigo, estaba en capítulo 1 Pero antes de que pudieran embarcarse en tales misiones Su capitán de equipo Kakashi Hatake Les hizo realizar un ejercicio Para poner a prueba sus habilidades Sentadillas Sentones Esto no será como tu entrenamiento anterior Hola, verga Le agarraron la voz A Kakashi si te tiran la voz La misma voz, o que verga Lo puedes lograr como gaming Ah, no parece O no sé si es la misma Bueno Llegó la hora Que inicie la sesión de supervivencia Oye, fuera Bueno, no Lo pueden hacer con Y, ah, ya Después Parece Shrek Dice Especial lo mismo Lo mismo que hace En la vida real Completa Que cosa Como una salud superior a 60 Ejecuta Ejecuta dos ataques de apoyo Mara ¿Cómo será que esta? Ah, voy a pelear contra Kakashi No, mames Puto, voy a contra Kakashi Mejor lo vemos del manga No puede ser ¿Y cuál fue la prueba de graduación? Ah, prueba Solo era seleccionar candidatos potenciales Hola, pekakashi Ah, mira, esto no pasó así Ni cagando ¿Cómo será que esto pasó en el manga? Bueno A mí no me van a descalificar ¿Cómo lo termino? No soy tan fácil de vencer ¿Puedo hacerlo? Dica No sé si esto pasó en el manga Mira Amigo, le metí a un jutsu de ¿Cómo le metes un jutsu de dronco? A Kakashi, weón No hay manera, weón Ah, la madre Que se fue embarazado Para, ¿cómo terminaste? Y si gané yo Que mentira Ay, Sasuke Uy, no mames Muy bien La aprobaron Pero no conseguimos los cascabeles No estaba evaluando sus habilidades individuales Estaba observando su trabajo en equipo Cero contexto O sea, no aplicaron la verdad En el mundo ninja las reglas son importantes Es cierto Pero No hay nada peor que un ninja Que no ayuda a sus amigos Para, así no es Tampoco el, encima cagaron Esa es como su frase célebre de Kakashi Tiene el lore, eso tiene el lore Tiene tres arcos detrás Bien El ejercicio termino El equipo 7 comienza su primera misión Mañana Es real lore, esa traducción Está medio rara la traducción la verdad Como hombre salió Ah, pero siquiera hubo y todo Hoy aprendieron el poder potencial del trabajo en equipo Y así El equipo 7 se formó oficialmente A pesar de tener diferentes sueños y ambiciones Dentro de sus corazones Los tres amigos partieron juntos Por el verdadero camino ninja Y así Comenzó su viaje En un camino Esa sacó una vez su cara ¿Por qué lo hicieron así? Bueno Chévere hermano Y ahora que viene Atrapar a gatos Porque realmente las misiones Que le daban al principio Eran a atrapar a gatos Mi canal de juego es oficial Si es oficial Es oficial O sea ¿Cómo no va a ser? Si le cae Una recontra de demanda A ver Siguiente Oh No mames Ya pasamos ya Ah pues no hay gatos A ver A ver si no la cagan acá Si no han visto Naruto Y quieren verlo Este No pues ni siquiera voy a leer Este estúpido Va Va Me lo va a leer ahora No se vean esta parte Esta parte tiene que verla En el anime O en el manga O sea acá Seguramente te resuman Te resuman medio feo La verdad Este arco es muy goto Si 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 Se estaba construyendo Un puente Para conectar A la empobrecida Tierra de las olas Con las otras tierras Sin embargo El trabajo Solía ser obstante Estaculizado Por un grupo Que no estaba A favor del proyecto Capitán gato De odio Este se llama gato El equipo 7 Tomó la decisión De proteger el puente Hasta su finalización Fue entonces Cuando dos extraños Personajes aparecieron Y los llevaron A una feroz batalla Ah madre Ya ves Menos mal que Es una mierda Si Este duo Estaba conformado Por Sabusa Momochie Uno de los siete Espadachines Niña de la neblina Y Haku Un joven Disípulo de Sabusa Que poseía Poderes considerables O sea Keke Genkai Poderes considerables Aunque Naruto Tenía una sensación De ambivalencia Hacia Haku A quien veía Que Sabusa Lo usaba Como una mera herramienta Por el bien De sus amigos Y sus creencias Reforzó su determinación Y desafió a Haku Junto a Sasuke Conmigo aquí Todos estarán bien Vamos a ver No creo Puff Me parece como lo escriben Tengo que competir La máscara de Haku Tengo que competir Contra Haku Ahora O sea Siempre soy tan lento No vamos No nos contengas La que Para eso Estás aquí Perdedor Uy Uy Lo que le dijo A la mamá Yo estoy presionando De todo No sé Que estoy haciendo Ni siquiera Deja que lo haga Espera Tengo que errar mi chakra A ver Haku ¿Cómo te explico esto? Deja que lo haga ¿Para cómo saco al zorro acá? No puedo ¿No? ¿Otra Sakura? Ah no Acá solo tenía a Sasuke Verdad pues Y enfrento la muerte Y enfrento la muerte Para que su sueño No sea alta realidad Derrotaré a cualquiera Que se me da Sin ver Sin ver Sin ver Sin ver gente Y no voy a dejar Que las personas que me importan Están curando Bueno No me sabe No me sabe Raro que está curando Este No me estoy ganando Huevón No me save O la verdad Gané Pues sin medio Todo Como el resultado de este combate A No No Bienvenido Ya ganamos Cuéntalo bien Ah verdad Esa parte Sasuke A Naruto se le agapó una gotita Creo Ahí creo que se enamoró No te lo pedí No lo sé Mi cuerpo solo se movió